En vivo y en directo desde My Cosmetics Surgery voy a conversar con Daniela que ya le ha dado testimonio a toda la clínica pero a mí no me había dado testimonio y compartimos el doctor. Bienvenida Daniela. Gracias. Doctor Jeffrey Lagrasso, lo que la diferencia es que me operé hace dos años y un poquito y tú un mes. Un mes. Un mes nada más señores y también hay una diferencia que ella está bendecida genéticamente, no se tuvo que hacer transfer, regalame una vueltecita Daniela. Señores, pero dios mío y yo diciendo, ¿lipo y transfer? No señores, no hubo transfer, es natural. ¿Cuántas áreas de lipos? 15. 15 áreas de lipos nada más, incluiste bueno, todo el abdomen, 360 brazos y papadas. Completo, 360 brazos y papadas porque te aprovechaste. Yo digo que ella cuando no está con anestesia, mira, queda todo lo que quieras. Daniela, ¿tú eres de Miami? Sí. Perfecto, entonces nos habías visto por todos lados. Sí, hace años. Son mi clínica. Yo le estaba comentando a York y sí, yo me hice los senos aquí ya hace dos años. Ah, pero tú me habías dicho, ah bueno, tú eres repitente. Sí, ya me quedo aquí y para la próxima igual. Oye, pero vamos a tener que hacer tú un videíto por ahí especial para ti porque ese tipo de pacientes, pues claro que se lo merecen. Y qué tal todo en este proceso? No, ha sido excelente y ustedes lo han hecho, vaya, estoy muy feliz de verlos aquí. Igual ya los conocía, pero verdaderamente nunca me voy decepcionada aquí y por eso siempre vuelto. Me encanta, me encanta este testimonio. Tú que me estás viendo en casa y que todavía no te has hecho ni la primera, mira, ya llevo por la segunda y un combo. Así que, ¿y qué quieres hacer? Ah, tal vez después, tal vez un mini toming tengo pensado, un poquito muslo. Puede ser, puede ser y también hay procedimientos no quirúrgicos, con botox, una cosita, no tienes que estar cuidando. Claro que sí, nosotras las mujeres que siempre estamos ahí arriba de eso, pero los hombres también. Los hombres también tienen derechos, a ponerse sus botox, a hacerse su cirugía, que de hecho pasan muchos hombres por acá, pero me cuesta trabajo traerlos hasta aquí, son penosos, pero sí, sí pasan. Y hablando de hombres, Daniela, ¿tu familia te apoyó, las personas que te rodean? Mi esposo, estoy solamente con mi esposo. Y ha sido mi compañero, mi enfermero, yo digo que ya se puede graduar, porque cuando mi seno fue igual y ahora con todo esto que obviamente fue un poco más difícil. Es difícil a mí, por lo menos primer día me fue un poquito difícil y él siempre estaba ahí como él. Todo el tiempo. Saludos. Saludos para ese esposo y felicitaciones que seguro nos va a ver, así es como tiene que ser, porque al final ¿quién va a disfrutarle? Es él. Él. Nosotras también, porque lo hacemos para nosotras, pero los que nos rodean pues también lo disfrutan. Daniela, ¿qué le puedes recomendar a esas muchachas que no han pasado todavía porque tienen miedo? No, miedo siempre hay, yo te digo. Y más cuando uno es mamá y la mayoría de nosotras, las mujeres, necesitamos este tipo después del embarazo, que fue lo que me pasó a mí. Así es. O sea, cuando yo me hice los senos no era necesario mi lipo, pero obviamente tuve un bebé y así como que ya uno. Y ese miedo siempre va a estar. Y como le digo, más cuando eres mamá. Pero eso va a ponerse. Estás en las mejores manos. Verdaderamente yo lo digo así y estoy muy feliz de haberlos elegido a usted y a mi doctor. Estoy muy contenta con su trabajo, la verdad. Yo creo que no tengo más nada que agregar, por eso seguimos siendo la clínica número uno por pacientes como Daniela que repiten y bueno, por el servicio. Así que tú que me estás mirando, mira, aparte ese miedo, piensan el resultado, piensan que viene el verano y que ya, ya está lista. Así que faltas tú. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Y ya está listo, lo vamos a ver. Diga, es mi cosa mera. Que sea, ¿verdad? Buscola por la una línea de mí. Para esto. La línea de mi mamá. Bien, vamos a ver. La línea de mi mamá.